en este momento ya tenemos el enlace día zoom con el licenciado Guillermo Pous al albacea de la herencia de Juan Gabriel eh por cierto ayer licenciado usted publicó un mensaje en redes sociales preguntando justamente por la pintura de Diego Rivera eso dice en su mensaje dirigido al penalista Alfonso Arnaez y dijo así Poncho ¿Sabes si cuando la FGR México agarró a César Duarte traía un cuadro de Diego Rivera que pertenece a Juan Gabriel en su cartera? Licenciado buenas tardes bienvenido a Ventaneando Hola ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pues este asunto del cuadro de Diego Rivera ¿Cuál es la historia de este cuadro? Era un cuadro que le regañó le regaló la la doña María Félix a don Alberto don Alberto lo tuvo en su casa de Malibú lo tuvo en la casa de Las Vegas y acabó en San Miguel de Allende muerto don Alberto cuando comencé a hacer el inventario empezamos a revisar porque ahí era el último lugar en donde había estado y nos dimos cuenta que ya no se encontraba en donde estaba resguardado empezamos a hacer las investigaciones a averiguar qué fue lo que había sucedido y parte del personal y otras personas que elaboraban con don Alberto nos empezaron a dar indicios de cuál había sido el camino que siguió al final la historia que tenemos que además fue corroborada en varias reuniones llamadas y correos electrónicos con diversas personas fue que el cuadro fue tomado en San Miguel lo llevaron a un aeropuerto cercano de ese aeropuerto se trasladó a Ciudad Juárez y se le dejó al aparecer al al ex gobernador César Duarte en resguardo a él o alguna de las personas cercanas que trabajaban con él que no forzosamente formaban parte con un cargo en el gobierno en los acercamientos que tuvimos para ver de qué manera nos lo iban a devolver o si nos lo podían devolver bajo qué circunstancias no se lograron durante todo este tiempo y ahora bueno que se da la la situación que el ex gobernador está detenido es un buen momento para aprovechar y dentro de los cargos los cuales se le imputa en los que no tenemos absolutamente nada que ver adherirnos a cierto tipo de investigaciones para además tratar de recuperar esa pintura ya sea que la tenga él o que nos diga en realidad quién es la persona que se quedó al resguardo que además nosotros tenemos indicios de quién puede ser licenciado estos trámites ya los va a llevar a cabo se iniciaron desde que nos dimos cuenta que el cuadro no estaba se presentó una denuncia por robo en la procuraduría en san miguel de allende esa denuncia quedó resguardada en el en el gobierno anterior y se envió a la reserva quedó detenida ahora es cuando lo vamos a iniciar y además frente a la fgr es decir es un asunto federal por tratarse del tipo de pieza que se trata es decir tiene si bien no existe una declaratoria como patrimonio nacional sobre esa pieza en específico además formando parte de una colección privada que era la de don alberto si forma parte del patrimonio cultural de la nación en función de quién hizo el retrato a quien se retrató y además por el valor que tiene ese bien y por el delito que se cometió al extraer la de su titular licenciado cuando ustedes tienen este primer acercamiento con la gente allegada al señor duarte o con el señor duarte cuál fue la respuesta aceptaron reconocieron efectivamente que lo tenían y que lo iban a devolver licenciado paus porque tenía o porque juan gabriel le dio en resguardo el cuadro al ex gobernador entre muchas otras cosas que ahorita ni siquiera sería recomendable comentarlo es para que tuviera el resguardo y no estuviera en la casa de san miguel porque era una casa absolutamente deshabitada es decir habitable pero deshabitada que es solamente contaba con personal de servicio y era después de temporadas largas de conciertos entonces tener un cuadro de ese valor sin el resguardo necesario y más cuando tenía pues un amigo porque lo era el ex gobernador que le pudiera ayudar a cuidarla y decir un resguardo adecuado es por lo que seguramente sucedió de esa manera licenciado se tiene idea de a cuánto asciende el valor de ese cuadro se hizo un avalúo informal en su momento cuando se levantó la primera cuando se presentó la primera denuncia al ser un retrato y no un cuadro habitual o espontáneo del del maestro Rivera no tienen el mismo valor el avalúo que se hace en función de los autorretratos es menor a cualquiera otro de colección del maestro Diego Rivera pero un estimado podría oscilar entre 5 y 7 millones de dólares va y en una en una subasta que cuesta menos que se subiera en la medida que la puja de la subasta fuera pasando efectivamente es ir a partir del precio de salida será el precio en el cual lleguen a pujar para para ver en cuánto se oferta pero además pues es una pieza decir por decirlo de alguna manera coloquial apestada porque se tendría que mover el mercado negro porque no hay manera que alguien la vaya a querer presumir o enseñar públicamente porque la procedencia es ilícita oiga licenciado y entonces ustedes presentarán otro otra nueva demanda otra nueva solicitud a la fiscalía general de la república correcto una denuncia seguramente será por robo en la fiscalía general de la república para que se inicien las indagaciones en contra de quien resulte responsable y aportando las pruebas de todas las investigaciones llamadas correos videos mensajes que tenemos perdón que me regrese a la pregunta que le hice originalmente cuál fue la respuesta porque no lo regresan qué es lo que qué es lo que dicen qué es lo que argumentan no no la respuesta en su momento fue sí lo vamos a devolver después se viene toda la situación del ex gobernador en el cual ya no se tuvo contacto con él pero sí con gente que trabajaba con él es decir no con funcionarios públicos pero con personas o una persona que sí trabajaba con él y fue en donde se tuvo esta negociación que al final se rompió se interrumpió y ya no hubo mayor comunicación y que más él no lo puede regresar puesto que el que tiene el poder para hacerlo pues era el ex gobernador que ahorita ya está que seguramente lo va a hacer ahora licenciado como siempre muchísimas gracias pero de parte de todo el equipo de ventaneando quiero que escuche esto feliz cumpleaños que lo pase usted muy feliz segundo primer cumpleaños después de esta oportunidad que me dio la vida maravilloso nuestros deseos de larga vida del licenciado muchas gracias muchas felicidades hasta luego gracias bye a través de nuestro canal de youtube todos los días en cualquier momento puedes ver todo el tiempo ventaneando además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión así como lo escuchas no lo viste en televisión y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal pues si no lo han hecho que esperan